Música 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 ¡Oh Dios! Lo atacaron a un nuevo lobo Nos va a quitar todos ¡Eh amigo! ¡Amigo! ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! Ve cuánta mermelada hay ahí... Por favor ¡Ah! 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 ¡Están ciegos! ¡Están ciegos como Topos! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Por favor no! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor no! Estamos aquí con Javi Yavitsa y yo Mario y estamos jugando Resident Evil 3 donde... ¡Ah! ¡Donde sea! Estamos jugando la vacuna del COVID ya que Gil se enfermó Lo estoy logrando. Casi, casi tengo la vacuna del COVID ¡Ah! Del COVID! Del COVID ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Se me dio que viene esta parte! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Se me dio que viene esta parte! ¡Maldición! Ya no lo reconoce ¿El COVID Brian? ¿Todo bien? Acá el... ¿Qué tanto cambió Resident original del 3 al de ahorita? Ajá. ¡Ah! 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 ¡Ahí van! ¿Por qué me dan miedo? ¡Ahí van! ¡Mierda! ¿Sí? ¿Te dan mucho miedo? ¡Casi, wey! ¿Pero por qué? ¡Dinos! ¿Qué te traumó? ¡Soy un Miedica, wey! ¿Soy un Miedica? Sí, wey. Iba a preguntar si tuvieras un play ya. ¡No! ¿Cuál sería tu primer juego? ¡Ah! ¡Mi patita! ¡No manches! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estaba tan cerca! ¡Ah! Bueno, me dejaron aquí. No me regresaron tan, tan atrás. No sé. Yo me entero en 5 segundos. Ah, es cierto. Ok. Pero sí está, sí está complicada esta parte. Es porque estoy agonizando. Y no tengo mucho como defenderme. Por ejemplo, mira, ese wey está en el piso como pidiendo dinero. ¿No? ¡¿Qué eres? ¡No! ¿Qué? ¿Cómo los weyes que venden cupcakes? Ahí está. Oye, sí. Oye, no tendrás una dona. A ver, ahí está. Equipamos. Oye amigo, estás bien guapo. No te creas. Sí hacían eso también. ¡Ay no manches! Oye amigo, estás bien guapo con todo respeto. ¡No! ¡No! Es lo que... Oye, pero hay que afinarle a los zombies. Sí, sí, sí. Es que está complicado. Ya, te sacaron. Sí. Me sacaron la mermelada de ahí. Es que fíjate que de hecho me gusta más el Resident 2. Bueno, el remake del 2 porque apuntar, moverte y esquivar está más fácil. Aquí como que lo siento un poquito atropellado eso. Es un poquito más complicado. ¿Para qué chingado? Que cambian los controles y ya lo tenían hecho. Sí, no, no, no. No explico por qué quisieron innovar en... Tal vez para hacerlo más... Tal vez para justificar que dure tan poco. Hay que hacerlo difícil para que se estrenen más. Ajá. Sí. Porque si está... O sea, jugar está complicado. Dale. Llega un Carlos puteado y otra vez con el señor de la zona. Sí. Sí. A ver. Que se junten, que se junten. Ahí está. Júntense. Y ahora sí les avientas la metralla. Ahí está. Equipar. Ahí está. Listo. Nos vamos aquí recio. Vamos a asesorarnos de que estén bien muertos. Ahí está. Está bien muerto. Está viva esa equipa. Mamona. Digo, Ramona. Ramona Flores. Ahí está. Están muertos ya. Ah, no manches. Ahí todavía. Una se resistía. Sí. Ah, mira. Justamente lo que necesitaba. Mi oreganito. Ah, ya. Le está saliendo sangre. Le está saliendo sangre. Tu epazote. Mi epazote. Ah. Y te imaginas ese güey ahí moliendo ahí su hierbita así. Ch, ch, ch. ¿Alguna vez han explicado la lógica de que sea hierba la forma de curarse en Resident Evil? Mira, a donde yo entiendo es hierba roja es tomillo y hierba verde es ucasol. Y esas madres, no sé si alguna vez estás enfermado de la garganta, te curan así güey. O sea, el tomillo y el eucaozol. Y hierba un caradita de miel. El tomillo, el tomillo y el eucaozol te curan de volada. Yo no sé si funcionan con disparos y mordidas de zombies, pero pa' la garganta eso. Y medio mefrazol con un tecito de limón. Sí, intenta mi trozo también ayuda un chingo. Ah, mira. Vas a agarrar un bebé y le vas a untar este ajo en la garganta. ¡Los bebés! ¡Los bebés! Bueno, al parecer me dieron mucha munición para recuperar toda la que gasté ahorita. Pero bien, eh. Ah, manches, me dieron un montón de cosas. O sea, yo creo que este juego está bien. O sea, está divertido. Tiene su nivel de complejidad, que también es bueno. Ayuda, que no está tan fácil. Es frustrante muchas veces. Por el mismo de que es difícil esquivar y atacar. Pero creo que está bien. El problema es que es muy corto. Y el problema es que vale lo mismo que cuesta el Resident Evil 2, el remake. Que dura mucho más. Entonces, yo creo que el problema es ese. Pero en sí, a mí me gusta. Es que es la bronca, ¿no? Que... Como que por el precio que tienen ahorita en general los AAA, a huevo esperamos un chingo de contenido. ¿Sí? Sí, o sea, y lo entiendo. Yo también, o sea, no sé si las compañías deberían cobrar un poco menos por el contenido. Pues sí, tal vez nos estamos quejando mucho. ¿Sí? ¿O tú qué piensas? Pues en general últimamente nos hemos estado quejando un chingo por nada. Sí. Sí, obviamente. Es que es la época, ¿no? Vamos a quejarlo. Siento que esta época es de quejarse. Quejarnos. Sí. Pero luego muchas quejas que empiezan a tomar tracción, güeyes, vienen por mamás, güeyes. No sé si vieron la noticia de los Animaniacs. ¿Animaniacs? Ah, dicho, hubo algo, ¿no? Según yo. Los quieren quitar, los quieren censurar por misóginos y sexistas y todo. No, pero justo es eso. Sí. Porque es lo que dice el título, ¿no? Quieren cancelar a los Animaniacs. Entonces, me metí a la nota y la nota tiene dos tweets, güey. Uno dice un vato que dice, ¿por qué traes los Animaniacs cuando puedes traer de vuelta a Odisea Burbujas? Un don grandísimo. Hoy yo me había dado cuenta de que los Animaniacs se chulean mucho a la enfermera, ¿no? Es medio incómodo. Y ya, güey. Espero y rezo para que esta grabación llegue a las manos correspondientes de mi esposa. Todo el sufrimiento de Raccoon City tiene su origen en el arma biológica llamada Virus T. De tonto. De la traga. Mis jefes de la Corporación Numbrella diseñaron este virus y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna, cosa que hicimos. Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina. El resto está almacenado en mi garage. Pero esos hijos de su mamá quieren destruirla. Ah, mira, varios de autocensura. Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido. ¿Qué dices, mamá? No voy. No soy imbécil. Sé que no quieren que yo... Dijo la once. Dijo la once. Verga mamá cállate. El virus te las tragas. Ahora sí. Perdón. No, no. Nada más. Ya no quiero nada. Ya no quiero nada. No, 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 no. Te quedaste en lo del viejito de la Odisea Burbujas. Ah, no. Sigue. Sigue Carlos. Sigue Carlos. A ver. No vale. No, ya se acabó. Ya acabó la voz de Carlos. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Fui la batalla. Ya acabó la voz de Carlos. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Solamente... Ah, estoy lleno. Estás aquí, viejito. Ay, no. Un referee. Un referee. No, ya estaba muerto en la silla. Sí, ya ha hecho así. All right. ¿Por qué? Por estar escuchando a Javi y su discurso político. El por qué la gente está ofendida. Ah, está interesante. Entonces el viejito dijo que trajeron a Odisea Burbuja, ¿y qué? Sí. Y lo mataron, ¿qué no ves? Está muerto ahí, postrado. No, pues nada más. O sea, era... O sea, eran dos puleros que estaban quejándose. Y la nota dice que todo el mundo ya quiere cancelar. No, güey. Son dos guayas que pusieron dos tweets, güey. Todo el mundo ya lo quiere cancelar. ¡Ah, no! ¡Maldito! Pues es como la noticia... Es como darle importancia a un tweet, nada más. Que vieron dos personajes. Ajá. Es como una vez que... Que dijeron la controversia de... Pokémon escudo y espada. Y era porque había... No había opción de curry vegetariano. Y era porque un vato puso un tweet de que... Oye, ¿por qué no hay curry vegetariano? Y ya. Entonces, pero... Intenderos, güey. Porque los odio. Se les ocurre decir... ¡Oh, no! Es que gran controversia. Comunidad de Pokémon está en contra de que no haya curry vegetariano. ¡No! ¡Exacto, güey! ¡Ah, no manches! ¡Es un catbang! Pokémon odia a los vegetarianos. Sí, exacto. Y ya. Bye, güey. Y todo... Empieza a crecer, güey. Ya la gente lo está compartiendo. Ya ves como son bien pendejos los de Pokémon. ¡Liberen a los Odish! ¡Liberen a los Odish! ¡Liberen a los Odish! ¡No, no valen la pena! Y dice, no es cierto que se chilen un chica porque no es canon que deba de haber comida vegetariana. Oye, pero sí, ¿qué comen los de Pokémon? O sea, los de Pokémon comen Pokémones, ¿no? ¿De dónde sacan el filetito? Sí, de las... Hay un buen de Mil Tanks. Sí, sí. De hecho, en la Pokédex dicen que la cola de los Slowpokes era fina. O sea, es como el gordito en los bistecs. Así como el gordito en la costilla. Es lo que da sabor. Engalar. Engalar les gusta comerse sus bracitos. Sí. Ah, nomás. Qué bizarro, ¿eh? Es como... Oye, ¿por qué mi Slowbro tiene un moñoncito? Ah, pues es que ya nos comemos una parte de él. Estaba sabroso. Una manita de cuerpo. Una manita. A ver, ahora sí voy a hablar. Le voy a inyectar este Delaware Punch en el hombrito. El Delaware Punch. A ver, mi reina, no te muevas. A mí sí me gusta el Delaware Punch. No duele, no duele. Buenísimo el Delaware Punch. ¿Cómo estás, mi negra? Vamos, esta mierda mejor funcionar. Vamos, tienes que funcionar. Es sin azúcar. Esto pasa por las horas de 5G, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, le pasó por la instalación de 5G en el vecindario. Eso le pasó a Gil. Eso soy yo. Ah, cabrón. Tú sí eres negro. Yo soy negro. Pasado. Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. No, está en semáforo rojo. ...en ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar, Te verán evacuando y me llaman. Ya viste, pendejo. Te dijeron que no salieras de casa. Creo que yo tenía que ir a morrita. Ese hemáforo rojo, güey, que no podemos salir. Que vayamos a la playita, dice. Que hay ese hemáforo rojo, que vayamos a la playita, dice. Pero qué tal esta fiesta con tu pariente. Mejor que vení preparar muchos afuera. Pero estuvo bien divertida la fiesta, de ahorita haber venido. Voy a intentar bajar las puertas. Voy a intentar bajar las puertas. ¿Cómo te vas a bajar las puertas? ¿Cómo te vas a bajar las puertas? ¿Cómo te vas a bajar las puertas? Yo lo vi esto en una película de Hans de Caceres. Te enfrentas a todos en una computadora, ¿ok? De hecho, esto se parece mucho a The Last of Us en la parte donde eres... Bueno, o sea, no spoiler. Es el juego alguno donde eres Eli, de morrita. ¿Vieron, oigan, vieron cómo se alvejó el zombie sobre el otro zombie en posición de ahí te va? Sí. Exactamente, así lo planeé. Es dejarlo de cañoncito. Ah, sí. Ah, no manches, eh. Ah, esto va a ser complicado. Esta es la escena de lo más difícil. No, no, no. ¿Ya jugaste este juego, Mario, completo? Dice, lo vio con Fede Lobo, dice. Que Fede Lobo se podría estar anunciando aquí. En vez de estar recibiendo paquetes millonarios de Naughty Dog. Que reciba esta. Una. Una. Dos. ¡Bésame! No, mi patita. Oh, yo tengo esposa. Creo. Creo que todavía tengo esposa por ahí. Que me lo haces, perro. Me dijiste que estaba saliendo con la Jill, y por eso no me la acercaron, me estaba diciendo que tienes esposa. 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 Oye, Carlos, la misión es que no dejes entrar a ningún zombi, lo están logrando. ¡Ah, sí! Sí, define... Todos los de la colonia. Define dejar entrar. Güey, pero son buenos zombis todos. ¡Ah, no sí, déjalo de entrar! ¡No sí, déjalo! Pero yo los vi muy amables. Son amables, yo siento que son zombis amables. ¡Me querían dar un abrazo! También Bill de Resident Evil 0 fue obligado. ¿Fueron olvidados? Hay que decirles que los desolviden. ¡Uy, güey! Pero ya no tengo nada, casi. ¡Ah, no manches! ¡Hola, Borgo! ¡Ah, no manches esto! Mira, les voy a exponer un poco de la vida de Carlos después del juego. ¡Oh! Tiene que ver con menas. ¿Con menas? Sí, nace una geográfica. Pues después de los eventos en Raccoon City, Olivera y Valentina fueron a un bar hotel localizado cerca de la costa de los Estados Unidos. Y tuvieron una bebida antes de decir adiós. Después, primera escapó de los Estados Unidos vía México y regresó a vivir en el sur de América. Y siguió terminado, siguió trabajando enojado con hombres. O sea, estoy enojado, pero aún así como pagan chido, voy a seguir trabajando con ustedes. Como muchos de nosotros. Como muchos de nosotros. Mira, todos somos Carlos en la vida. Carlos. Carlos, el primer Godín. Pero sí, no vuelves a salir en... En ningún juego, ¿no? Qué triste, me cae bien. Ay, güey, ¿qué es esa cosita? Oigan, ¿ustedes ya vieron la última película animada de Resident Evil? ¿La última película qué? ¿Animada de Resident Evil? No. La última película motivacional de Resident Evil, dice Mario. Animada. 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 La de... Que sale Chris y Leon. Ah. Última de este año o última de hace cinco. Última de... Sí, creo que es del dos mil diez. Ah, no manches. Vi una donde sale de... De zombie importante el del ojo. No. Uy, no. No, no, no. Esa la vi. No creo porque yo la vi. Yo la renté en el video centro. Entonces no creo que sea la última. Resident Evil, ¿qué? Resident Evil, ¿qué? Resident Evil, no te creas, dice. Ah, Resident Evil, pendeja. Resident Evil, vendeta. Salió en el dos mil diecisiete. Y sale Chris y Leon como los principales. Y sale Rebecca Chambers de Resident Zero. Órale. Ah, sí, cierto. Sí salen, sí, sí. Creo que sí la vi. Yo leí la novela de Resident Evil Zero. Eso sí me acuerdo. Será un escorpión, está lo mismo. Ahí está. Será un escorpión, sí. Sí, será un escorpión. Me gasté una granada a lo wey. Acabo de ver cómo te la gastaste a lo wey. Sí. Solo volvieron los dos. Sí, fue como... Ustedes dos van a morir épico. Ah, ya me acabé mis balas. ¿Qué va a salir para wey, qué? No, que... Es algo de Harry de que jugó en Brela Chronicles. Ah, la pasamos, amigos. ¿Dijiste, Javi? Yo jugué... Bueno, uno que... Yo quería jugar uno que se llamaba Brela Chronicles para el wey. Sí, era un... ¿Qué tal Brela Chronicles? No, no, no. Ese juego... Era este... Este... Un este... Rail... Un Shutter Rail... Donde ibas... Por los primeros juegos de Resident Evil y tenías que ir así. ¡La vacuna funciona, Carlos! Oye, no me estés robando el papel. ¿Vas a ir a algún sitio? Que me dejes de robar el papel, cabrón. ¡Van a valer microondas, mijo! ¡Vamos, tío! ¡Llama al gobierno! ¡Gada tiempo! ¡Gada tiempo! Está como cabra. Oye, ese negrito se parece al papá de... El de Marconel del medio. O sea, no el papá de Marconel del medio. ¡Ándale, sí, destine! Esto... Es... ¡Ándale! ¿Es lo que pasó antes de que engordara? ¿Se esforzó para...? Carlos, sí, sí hazme tuya. Ah, mira, ya llegó Carlos a hacernos suya. ¿Y se vuelve el juego en primera persona? ¡Ay, pendeja, me asustaste! De hecho... Tengo buenas noticias. Está terminado ahora. Esta ciudad está segura. No puede ser. Es la edición más difícil que vamos a tomar, chicos. ¡Te dije que no tomaras de eso! ¡Te pusiste mi loco! Te dije que no vendieras tu líquido de rodillas. ¡Oye, mi espada! ¡Es el único modo, mi chiquito! ¡Ahhh! A mira, tenemos una GoPro pegada al... Ahí, al... Al tirantito. ¡A la frente! A la frente. ¡Hace toda la espalda! ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 Cuando no se le huele o le gusta. ¡Exacto! ¡Ah, mira! Primero de octubre, no se olvida. No se olvida que el 2 de octubre no se olvida. ¡No puede ser! ¡Ya casi es mi cumpleaños! ¡Nos vamos a la siguiente episodio de Xenomenade, donde tal vez... Lo logramos, amigos. Lo logramos una de las partes más difíciles. Sí, te decís bien que le costó trabajo a nuestro Game Master. ¡Bajo! ¡No gay! ¡Ay! Yo estaba emocionado. Quiero que me pongas una bandera de arcohiza aquí, Mari. ¡Bye!